Shalom Rastafari, habla Rastalón Soteferri de la Sociedad de León de la Tribut de Juda, LAJ Society Español. Vamos a continuar con el estudio para este sábado, correspondiendo a la fecha de enero primero al segundo de este año 2016. Esto es la lectura semanal Rastafari número 13, la cual es titulada Nombres. Ahora, estos son los nombres de los hijos de Israel. Así inicia esta lectura semanal Rastafari número 13 y así inicia este libro comúnmente llamado Éxodo. Nos vamos a enfocar en la porción de estudio para este sábado que pertenece a la lectura dentro del Nuevo Testamento. De hecho, hay dos pequeñas porciones que estudiar dentro del Nuevo Testamento. La primera se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, verso 17 al verso 35. Y la segunda porción para estudiar dentro del Nuevo Testamento es la porción que vamos a repasar en este video. Es 1 Corintios, capítulo 14, verso 18 al 25. Ahora, empieza diciendo, En otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas por señal son, no a los fieles, sino a los infieles. Mas la profecía, no a los infieles, sino a los fieles. De manera que si toda la iglesia se juntara en uno, y todos hablen lenguas, y entran indoctos o infieles, no dirán que estáis locos. Mas si todos profetizan, y entra algún infiel o indocto, de todos es convencido, De todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en vosotros. Ahora, vamos a repasar unas notas acerca de esta lectura, porque, como todas las otras, tiene gran significancia. Primero, empiezo diciendo que es muy importante estar bien aterrizado en los básicos, los primeros rudimentos de las escrituras. Debemos estar como llamados fieles y verdaderos Rastafaris, si es que lo somos. Debemos tener un buen entendimiento y parar firme en lo que son los principios de Rastafari, las cosas sencillas y básicas. Y el problema que encontramos hoy en día es que allí es donde no tenemos entendimiento, no tenemos conocimiento de los básicos, los primeros rudimentos de lo que es ser un verdadero fiel y llamado Rastafari. Y por causa de todo lo que continúa después de esto, es más confusión. Una cosa tan sencilla como recibir la instrucción clara y directa de su majestad imperial, y recibir y aceptar su gloria. Algo tan sencillo, te imaginarías que es imposible equivocarte, siendo que lo ha hecho y lo ha dicho tan claramente. Sin embargo, vemos que no podemos ni siquiera comprender eso, porque escuchando no escuchamos, y viendo no vemos, porque queremos ver lo que queremos imaginarnos y queremos escuchar lo que pretendemos oír. Y nos imaginamos que su majestad imperial dice todo tipo de cosas, menos lo que es en verdad lo que nos ha hablado. Ahora, dirigiéndonos rápidamente a unas notas que tengo anotadas aquí. Hablar inteligentemente, con palabras inteligentes, es muy necesitado para edificar la iglesia. Y la iglesia no solamente es una organización de individuos en un esfuerzo colectivo, pero también recordemos que cada uno de nosotros, quienes abrimos el corazón y somos capaces de permitir a Cristo Jesús en espíritu y en verdad, que entre nosotros o nosotros en Él seamos uno en Jalil Selassie I. Entonces nosotros, quienes somos fieles y verdaderos a la vida cristiana, somos el templo del Señor en donde Él habita. Ahora, palabras inteligentes. Hablar en palabras inteligentes es muy necesitado para el edificar y el construir y el crecer en esta iglesia. Se ocupa ser cristianos maduros, se ocupa ser maduro, crecer, ser un hombre. No solamente en la vida, pero en el entendimiento. Debemos de ser como lo es Moisés, fuertes en palabra, en dicho y en hecho. Ahora, continuando, debemos convertirnos a un ser completamente crecido. Debemos crecer a la madurez en entendimiento. Debemos de tener un correcto uso de la mente. Esto es referencia a un creyente maduro. A su majestad imperial le pregunta el señor o el doctor Oswald Hoffman. Le pregunta, bueno, no recuerdo la pregunta, pero se refiere a su majestad imperial como un cristiano maduro. ¿Qué tiene usted que decir? Algo por ese sentido, pero lo refiere a él con el título de un cristiano maduro. Uno completamente crecido, un adulto en las cosas que corresponden allá. Y continuando, ahora, acerca de las lenguas. Referencia al libro de los profetas Iseas, capítulo 28, verso 9 al 13. Estas lenguas extrañas no son cosa buena. Es castigo. Es un castigo a Israel por el no creer la palabra inteligente de Yah. Y no ha recibido, esto significa que no ha recibido la revelación de Yah a través de los apóstoles. Específicamente, esta nota que acabamos de comunicar se refiere a los corintios. En que cuando el apóstol San Pablo les menciona acerca de estas lenguas, no es para exaltar el hablar en lenguas como algo positivo. De hecho, lo vamos a repasar rápidamente, en donde dice, en la ley, y este es el capítulo 14 del libro de I Corintios, verso 21. En la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Continúa diciendo, así que las lenguas por señal son, no a los fieles. Así es de que el hablar en lenguas no es señal para nosotros fieles y verdaderos. No a los infieles, sino a los infieles, para los que no creen. Más la profecía, no a los infieles, sino a los fieles. Entonces, es muy importante entender esto, porque por muchas razones, que unas razones por las cuales vienen a mente, no voy a expresar en este momento, pero debemos entender que es mejor comunicar, como dice el apóstol San Pablo, cinco palabras que podamos explicar y que puedan ser utilizadas para el crecimiento del compañero, del hermano, la hermana. Que es mejor hablar cinco palabras claras, directas, que se entiendan, que haya comprensión en ellas, que tengamos la habilidad de dar profecía en ellas, en otras palabras, edificar con ellas y explicar la manifestación de estas palabras en una buena forma, tal que pueda ser recibido por el quien escucha. Es mejor poder lograr esto con cinco pequeñas palabras, que hablar diez mil palabras en otra lengua que nadie entiende. Ahora, una nota personal acerca del hablar en lenguas. De acuerdo a mi entendimiento de las escrituras, no significa nomás murmurar voces extranjeras y ruidos extraños. Se refiere al hablar lenguas que son lenguas oficiales, o sea, que se pueden entender que hay pueblo quienes las hablan. O sea, no habla de nomás como vemos nosotros, bueno, al menos este es mi punto de vista personal. Yo no estoy preparado a pretender que la Biblia se refiere al hablar en lenguas, al sentido de que una gente empieza nomás a gritar tonterías que no tienen significado en sí. Eso es cosa para aquellos que son infieles. Es decir, déjenlos que aquellos que están locos actúen como locos. Y si hay algo verdadero acerca de eso, eso es algo que solamente el más alto puede reconocer. Porque por mi parte, una lengua es un idioma que es entendido, es escrito, y la gente lo habla. Hay entendimiento detrás del grupo de sonidos que uno expresa con la boca. Hay manera de comunicar ideas y expresiones de la mente, uno al otro, con tales formas de hablar, con tales idiomas. Ese es el entendimiento que yo tengo acerca del hablar en lenguas. La razón que el apóstol San Pablo dice que él habla en lenguas es porque es como hoy en día. Había judíos o hebreos esparcidos a través de todo el mundo. Y por cuál razón pudieron haber nacido en Roma y hablaban latín. Y pues porque Roma antes había sido en gran parte de los griegos, puede que la lengua griega todavía había sido practicada. Y como era un esparcido de Israel, da la posibilidad que hablaba hebreo. Quizás, quizás, como se dice, no amjarico, pero arameo. Y quién sabe qué sea la situación en la que se encuentran los esparcidos en ese tiempo. Pero podemos darnos una mejor idea de qué sucedía antes, en el que hoy en día nos encontramos en una situación en la que, dependiendo el país europeo quien colonizó el lugar en donde nos encontramos, esa es la lengua que hablamos. Y, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, habiendo una mezcla de tantas diferentes gentes, hay varias lenguas de las cuales se utilizan. Pero no es decir que se refiere a nomás murmurar tonterías. Ahora, eso no importa nada. De hecho, el hablar hebreo, amjarico, la mera verdad que no sirve de nada, porque no podemos ni siquiera entender que su majestad imperial nos ha expresado con la más alta claridad que su gloria es en la Biblia y es lo primero que rechazamos. Su majestad imperial es fiel a Cristo Jesús y es el primero que rechazamos, sustituyéndolo con otro llamado Charles Edwards. Y, desafortunadamente, no podemos ni recibir que es el Espíritu Santo el que debemos de desear y que debemos de ser bautizados en fuego para recibirlo. Y nosotros lo sustituimos con un tipo Marcus Garvey. Y a su majestad imperial, Jalís Láser I, cuando nos conviene, lo ponemos hacia el frente para justificar nuestros deseos inmundos. Y cuando se trata de lo que es verdadero, de la verdadera enseñanza completa de su majestad imperial, lo hacemos hasta atrás. Porque primero está el impostor Charles Edwards y Marcus Garvey. Y no lo digo por mal, sino por bien. Porque es en amor, en la lengua que yo hablo. Pero el amor duele. El amor es pesado y es duro. Sin embargo, esto es amor. Porque si no amara, no me importara que creyeran ustedes y todos quienes se llaman rastas. ¿Por qué? Porque yo ya sé lo que es verdad. Pero como sí me importan los rastas, que crezcan y que maduren a ser rastafari. Porque sí me importa expreso en esta lengua que todos podemos entender que derrota y supera cualquier concepto de barrera, de frontera. Y hablo de la lengua en amor. Algo que todos deberíamos de poder entender. Ahora, continuando, como estábamos diciendo. Lo que sucede es que Israel, rastas, no quieren escuchar. ¿Por cuál razón hablan lenguas extrañas? Lenguas confusas. Recordemos la torre de Babel. Una lengua confusa. Les gusta hablar pura mentira, pero cuando alguien habla la palabra de ya, eso no entienden, eso no quieren comprender. A esto se refiere el que hablar en lenguas es para una señal negativa, para los infieles. Para los que son fieles y verdaderos, escuchen la profecía. Escuchen cuando digo que Cristo Jesús, el quien murió en la cruz y fue resucitado el tercer día, es el Cristo negro. Es el alto pontífice, el alto sacerdote. Nadie más. Pero esto no les gusta escuchar y por cuál razón prefieren escuchar tonterías que no llevan a nada. Bueno, continuando, veamos aquí. Profecía es una señal positiva y el practicarla se nos da ánimo de hacerlo. Todos tenemos la obligación y la capacidad de hablar profecía. Ahora, la profecía en estos tiempos no es para predicar el futuro, no es para decir qué va a pasar mañana, sino para hablar por ya. Hablar allá enfrente. Hablar de ya. Y en el contenido de lo que hablamos, ministrar ya al que escucha. Las iglesias, cuando se reúnen, no son para, pueden tocar tambores y pueden cantar, pero principalmente debe de ser para que la reunión esté llena de ya. Y toda actividad debe de ser, debe de guardar y transmitir allá. El problema con el canto y el tambor no es que sea, no es que no sea bueno, sino que abarca la mayor parte de nuestra reunión. De hecho, no sé cómo sean las reuniones, pero lo importante es que la palabra, la Biblia, abarque, si no todo el tiempo de la reunión, el máximo tiempo posible. Y si hay canto, que el canto sea la misma palabra que ya está escrita para poder aprender mientras cantamos y damos gloria allá. Esperemos que los cambios se estén logrando y que la actitud haya cambiado en la forma que nos reunimos y ponemos a su palabra delante de cualquier otra voluntad. Con esto vamos a pausar. Shalom.